Con la llegada de los Reyes Magos se termina la época más dadivosa del año y para agradecerle al planeta todo lo que nos da por dejarnos vivir en el Melchor, Gaspar y Baltazar piden a los niños que no manden su cartita en globos. De acuerdo con Televisa News, los niños hacen de todo para que los Reyes Magos reciban su cartita, ponerla en un zapato, mandarla por correo o e-mail y hasta enviar la vía aérea amarrándola a un globo lleno de helio. Esta última es una tradición de generaciones pero que contamina mucho, por esa razón Melchor, Gaspar y Baltazar mandaron un comunicado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, para que aconseje a los niños mexicanos sobre la manera más ecológica de mandar sus cartas. Estas son las películas y series más esperadas del 2019 viaje y PHY en el comunicado se lee, les informamos que este próximo 5 de enero, ya no recibiremos sus cartitas en globos porque contaminan ríos, lagos y mares. Y muchos animalitos confunden el plástico con comida. Les pedimos por favor que dejen su carta bajo el árbol de Navidad dentro de un zapatito o envíenla por correo. Todas serán recibidas y leídas, gracias por ayudarnos a cuidar el medio ambiente, los queremos mucho. Melchor, Gaspar y Baltazar, la Semarnat ha apoyado la petición de los Reyes Magos y ha celebrado esta iniciativa para cuidar el medio ambiente. Los globos de helio son muy contaminantes en diversos sentidos. En primer lugar utilizan un gas que es muy escaso en el mundo y que se desperdicia fuera de sus aplicaciones médicas y científicas. Además, al estallar, esparcirse o caer enteros, los globos son altamente contaminantes por los materiales que se utilizan para fabricarlos. Finalmente, los globos pueden afectar la infraestructura eléctrica y dan ya a la fauna, se acerca el día. Este 6 de enero que sí de... Pon tu carta en un zapato debajo del árbol y deja que la magia suceda. Signo de cierre de interrogación 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 Les deseamos un feliz día de los reyes magos Signo de cierre de interrogación 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 pic.twitter.com barra ngccubexwithsemarnatmexico, arroba semarnat barra baja mx, 2 de enero de 2019 Toca utilizar otro de los tradicionales métodos para hacerle saber a los reyes magos que queremos ver en el arbolito de navidad la mañana del 6 de enero. Monividente revela quienes serán los famosos que morirán este 2019 a An. ¡Suscríbete al canal!